¿Ustedes recuerdan esos tres personajitos que hacían en Radio Rochella, Emilio Lobera, el Nene Quintana y Nelson Paredes? ¿De dónde son ustedes? Somos el Táchira. ¿De qué parte del Táchira? La parte de afuera. De esa misma parte del Táchira es Nicolás Maduro y usted lo va a comprobar hoy aquí en la mañana de FBTV porque vamos a presentar el documental Mi Paisano. Los orígenes colombianos de Nicolás Maduro. Está ahí el presidente Pastrana, está Walter Márquez, amigas de la señora Teresa de Jesús Moros de Maduro y bueno, la parentela de Nicolás Maduro en Ocaña, en Cúcuta, en Bogotá. Los papeles, los delitos que se cometieron falsificando partidas. Colás Maduro tiene cinco lugares de nacimiento. Una de ellas es la parte de afuera del Táchira. Bien, la periodista Sebastián Navarraez con quien conversábamos esta misma semana ha publicado que es casi previsible que María Corina Machado será la próxima detenida. Ahí lo tienen ustedes en Caraota Digital, publicado por Sebastián Navarraez. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de FBTV. Vamos a tratar de conversar de ser posible hoy, si no mañana, con María Corina Machado que cumple una agenda cerradísima. Nuestro invitado en esta parte del programa es Pedro Urruchurto. Estamos conversando sobre la situación política de Venezuela. Él es politólogo, está conectado con nosotros vía Skype desde Caracas. Ahí lo tienen nuevamente en pantalla. Y le preguntaba yo a Pedro antes de irnos a la pausa sobre el tema de ya revisamos cuál es el comportamiento del gobierno, qué es lo que espera, lo que ha logrado y lo que no. Pero el comportamiento de la oposición, ¿cómo lo evaluamos? Luis Florido se pelea, voluntad popular, el papá de Leopoldo dice que renuncie, que si yo soy el representante de los venezolanos en el exterior. Además hay 16 millones de dólares aprobados por el gobierno de Estados Unidos y otros 35.1 millones de euros aprobados por el Parlamento Europeo. Pareciera, aunque no fuera así, que se están peleando por esos cobres. La gente se desencanta. ¿Cómo hacemos para volver a conectar a una oposición que busca la democracia en Venezuela con el pueblo? Fíjate, yo creo que tú bien lo mencionabas. Hay un gran problema de una crisis de confianza por parte de la ciudadanía y con razón, porque sus representantes, quienes han decidido encabezar la lucha en la denominada mesa de la Unidad Democrática, no han sabido actuar coherentemente en función de los objetivos o el objetivo primario, la estrategia principal que debería salir de la dictadura cuanto antes. Y más bien es una dirigencia que ha optado por distraerse en múltiples errores que precisamente han fortalecido al régimen de Nicolás Maduro y que precisamente el régimen ha buscado que se cometan para ganar tiempo. Llámelo diálogo, llámelo procesos electorales fraudulentos, llámelo como lo quiera llamar, pero ciertamente esa oposición democrática no ha sabido manejar coherentemente su conducción y de manera que esto naturalmente la gente siente que está en la deriva, que está en el abandono. Pero yo quiero decirte, Carlos, que la gente está muy clara de lo que hay que hacer. Yo, cuando uno habla con la gente, cuando uno se monta en el transporte público, la gente quiere que Nicolás Maduro se vaya cuanto antes y que este régimen cambie. El asunto está en que la oposición plantea medidas o opciones que lo único que hacen es alargar la agonía y no terminan de unirse en torno a un proceso que demanda precisamente presionar por todos los frentes posibles al régimen de Nicolás Maduro para que entiendan que se tiene que ir. Entonces, por eso es que vemos que viene un país como Ecuador, que viene, es cierto, ofrece una posibilidad de una consulta para ver si el 20 de mayo fue legítimo o no, entre otras cosas. Y resulta entonces que vemos algunos dirigentes de la oposición que en lugar de entender y de escuchar lo que fue el 20 de mayo, cuando la gente reafirmó que está en contra de Nicolás Maduro, que no creía en esa farsa porque más del 80% del país no salió, que esa es quizás la más clara consulta que tú puedes evidenciar de un país que no cree más que este régimen debe seguir en el poder y que además estaba cometiendo una farsa, entonces vemos algunos dirigentes de la oposición que dicen que hay que considerar esa propuesta porque puede ser la salida a la toalladero, cuando la gente está clara que esa no es la vía. Y desde luego, y desde luego hay que decirlo, el Venezuela no quiere votar, el Venezuela no tiene cultura democrática, pero es que en Venezuela la vía electoral se cerró, no hay elecciones democráticas en Venezuela, por lo tanto, mientras no haya presión hacia el régimen para que se haga a un lado y permite que haya elecciones libres y mientras sea el régimen el que organice esas elecciones, en Venezuela no va a haber más elecciones democráticas. Tú lo decías, se están preparando para otra farsa, la farsa de las municipales, de los consejos municipales, y ciertamente lo hicieron con los alcaldes, lo hicieron con los gobernadores, lo hicieron el 20 de mayo, aun cuando la comunidad internacional les dijo que no lo hicieran, y lo hicieron, y eso les va a traer más consecuencias todavía. Entonces, la ruta de la oposición no puede ser decir, bueno, vamos a organizarnos para que haya un candidato presidencial y ver si en diciembre hay elecciones. No, la comunidad internacional está marcando una línea muy clara, e incluso está marcando la agenda política interna, cosa que es impresionante, porque si bien es cierto, obviamente tenemos voces firmes como la de María Corina Machado, la de Antonio Ledesma, digamos, la coalición Soy Venezuela, y vemos a otras voces también contundentes en la sociedad civil, vemos a la dirigencia política que está en el marco de la mesa de la Unidad Democrática, que pareciera que no escucha lo que la comunidad internacional está diciendo. Y la comunidad internacional, vale decir, Carlos, está dispuesta a avanzar, está dispuesta a sancionar, está dispuesta a seguir presionando, y esa debe ser la ruta. Unidad, mira, yo debo decir que yo creo que los venezolanos están unidos en cuanto al propósito de salir de la dictadura. Y vale decir que cuando uno habla de unidad, la unidad se suele malinterpretar con unanimidad, y se suele malinterpretar con que sea una voz única. Y resulta que la unidad, en torno a lo estratégico, ya se ha aprobado. La mesa de la Unidad Democrática, Carlos, es más, tuvimos dos veces candidato presidencial unitario, y tampoco funcionó. Es decir, el objetivo no puede ser solamente electoral, y el objetivo no puede ser solamente creer que este régimen va a salir por unas elecciones que organizan ellos mismos. De manera que, mientras la oposición democrática no entienda que hay que unirse en torno a la presión para que el régimen ceda, el régimen va a seguir haciendo lo que hace. Y probablemente el régimen hoy siente que su principal amenaza está interna, es interna, ni siquiera la ve en la oposición, precisamente por esos errores que hemos estado viendo. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Se me ocurre preguntarte, porque nos llegó esta información que publica Caragota Digital. ¿Converges en la opinión de Sebastián y en el análisis de Sebastián o en los datos que tiene Sebastián que la próxima en ser encarcelada o detenida va a ser María Corina? Mira, ya obviamente le corresponderá a ella y a su equipo anunciar hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto van a tomar acciones legales y de protección. Y a eso le corresponderá a su equipo, seguramente. Pero lo que sí es cierto es que si deciden hacer algo como esto es precisamente porque ven entonces un peligro en lo que significa el liderazgo de María Corina Machado. María Corina Machado ha asumido posturas contundentes, firmes. Le habla a la Fuerza Armada con regularidad. Un mensaje dirigiéndose incluso como ciudadanos, a los ciudadanos militares. De manera que el régimen, por supuesto, se siente presionado. Hay que entender, la gente siente que el régimen está fuerte. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que el régimen está muy débil y precisamente en sus debilidades es que están intentando reagruparse y reintentando ver cómo... Te interrumpo en ese punto, te interrumpo, Pedro, en ese punto porque no solamente tengo la misma opinión que tú con relación a la fortaleza o no del régimen, pero quisiera preguntarte, ¿es en este momento Maduro un preso del régimen? Es decir, ese hombre podría estar desesperado por sacarse este rollo de encima, pero está preso del narcotráfico, de los negocios, de los intereses de Cuba, de lo que ha pasado con toda la ocupación internacional de iraníes, chinos, cubanos, etcétera. Mira, evidentemente Maduro no es el único que manda en Venezuela, probablemente es el que menos manda. Aquí sabemos que hay cualquier cantidad de intereses encima del régimen venezolano porque esto es un estado mafioso, criminal, que está vinculado a grandes mafias y grandes grupos criminales alrededor del mundo que se han instalado en Venezuela. De manera que probablemente él sea el que menos mande y el menos determinante en las decisiones. Lo cierto es que hoy estamos viendo pugnas internas en el proceso revolucionario que ellos han dicho, que han intentado salvar, que han intentado... Y lo estamos viendo. De manera que, lógicamente, ellos van a intentar tomar medidas que generan miedo, que generan... Porque esto, como lo digo yo, esto se convirtió en una dictadura del miedo. Utilizan el tema de los presos políticos, utilizan el tema de... Digamos, hay todo un sistema de miedo hacia la ciudadanía y probablemente también hacia la dirigencia política porque no es menos cierto que la persecución se ha incrementado y ha arreciado en torno a lo que ha venido haciendo el régimen. Ahora, claramente, esto, en la medida que el régimen avance en un proceso de incremento, en el miedo y en la manera como actúan, pues claramente la comunidad internacional también va a responder con más fuerza. Y es por eso que las fuerzas internas, llámese la fuerza popular, la ciudadanía, la fuerza institucional, la asamblea nacional, la fuerza política, llámese la oposición, debe entender que esa presión debe aglutinarse para lograr entonces que el régimen sea. De lo contrario, van a seguir en el laberinto y el régimen va a seguir haciendo lo que quiere, salvo por la comunidad internacional que está demandando unidad interna, pero digamos, en la coherencia de la presión, tanto interna como externa, para lograr entonces un proceso que entrega como consecuencia que el régimen sea. Pedro, te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros, seguimos consultándote, seguimos conversando contigo más adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Amigos, el politólogo venezolano Pedro Urruchurto en directo desde Venezuela, ya estamos un poco pasados de tiempo, les invito a quedarse con nosotros al regreso. Iniciamos para ustedes la transmisión del documental Mi Paisano, los orígenes colombianos de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es colombiano y hoy lo demostramos aquí, en la mañana de EBTV. Ya venimos.